¡No los bendiga! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Bye, bye! ¡Liz dejamos con Tropical Salvaje en las bellas Erecares! ¿Por qué me desprecias de amor? ¿Qué onda tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Hoy que llego a casa creyendo que me estás guardando Con vida y cariño hoy te encuentro, celos hay rodeando Cuando nos conocimos te dije que hay un farrandero